Quédense con estas imágenes porque pueden convertirse en habituales en la ciudad de Guadalajara. El ayuntamiento apuesta por combatir los grafitis que afean la ciudad con grafitis artísticos. Para empezar, ya tenemos dos en el Parque de Adoratrices. Un grafiti que va dedicado a las peñas de la ciudad, donde como conocen es una peña, es un parque central en el recinto ferial. Y otro grafiti destinado a la familia, que es una seña donde nosotros desde la corporación queremos apostar por la familia, por la familia tradicional. Alejandro y Toño son los dos artistas urbanos creadores de estos grafitis. Y se quiere apostar por una idea desde el ayuntamiento mucho más ambiciosa, que tienen otras grandes ciudades y que puede reportar turismo a la ciudad. La idea surge a través de la concejalía, conforme con en este caso Anahuarinos, también nos lo sugerió como alcaldesa, que en muchas ciudades de España, en muchas ciudades de Europa se está llevando esta iniciativa y está funcionando bastante bien. Gracias a Dios, oye, no nos lo están pintando y haremos bastante más. Nos han solicitado varias asociaciones, clubs deportivos, pues que hagamos bastantes más. Y a lo largo del año haremos alguno más en distintos puntos de la ciudad. En este parque intentaremos hacer alguno más, pero en diferentes puntos de la ciudad. La idea es hacer una ruta turística el día de mañana con ciertos puntos de grafitis más grandes a lo largo de la ciudad. Para ello incluso están estudiando, dice el concejal de limpieza, poder utilizar edificios municipales o muros de los solares vacíos que, por desgracia, se multiplican en la ciudad. Estamos estudiando propuestas en varios sitios, que sean edificios municipales, e incluso al habla con algún vecino particular para que nos ceda algún solar y hacerlos en lugares, pues ya se imaginan, encéntricos, para intentar evitar ese desolado de que veamos solo ladrillo. Y al final intentar esto nos hace un poco otra vista, otro arte.